Guíao de malón ahora privando en gangsta El ratrilla su tola y amenaza con darte Aceptar señor suelta esa vida, detente Aquí es que se conoce el verdadero valiente Guíao de malón ahora privando en gangsta El sello de pa' arriba ya se siente gigante Aceptar señor antes que sea muy tarde Tienes que hacerlo ahora, deja de ser cobarde No lo sabía, si yo vengo armado Con la vibra en la mano y escudero por los lados Porque el enemigo a mi me quiere de cuidado Sin pinta con nosotros seguro se van ofiao Tengo el pecado vaciao pero le saco la vuelta Te saco tres versículos y te hago una revuelta El enemigo no nos asombra porque siempre estamos alerta Así que amigo mío de ese sueño ven despierta Esto es oficial, mi letra no es superficial Son espíritus que si te tocan te pueden salvar Llegamos a los bloques y empezamos a predicar Transportando vida y de esto no vamos a parar Si tu serías abogado yo soy cristiano graduado Predico de Cristo el que fue crucificado Tu dices que el no te ha tocado Tu estas muy equivocado Porque a través de mi tu estaré que te toca Guíao de malón ahora privando en gangsta Retría su tona y amenaza a escondarte Aceptar señor sol de esa vida detente Aquí que se conoce el verdadero valiente Guíao de malón ahora privando en gangsta El sello de pa' arriba ya se siente gigante Aceptar señor antes que sea muy tarde Tienes que hacerlo ahora deja de ser cobarde Se creen capo, ellos se viven la película Fijen de tiguerones, están haciéndolas ridículas Estos son tiempos avanzados, se ven como cavernícola Caminamos con Jesús, pues ya nos dio su matrícula Un innomable de armas, mucho menos de dinero Bendiciones de lo alto, maravilloso y verdadero Si bajamos multes a mi brother coja para el closet Estos son códigos calle que la calle no conoce Caerás primero si se arma la balacera Cabezón, como entenderás que Jesús por te espera Que no debes delinquir para llenar tu nevera Bienaventurado a aquellos que en llave está a su espera Aquí quiero quitarte ese velo mentiroso Entra para el camino, hazlo como un victorioso Falsidad del mundo que no sirve para nada Tu valiosa prenda, que por Dios fue foljada Guíao de malón ahora privando en gangsta Retría su tona y amenaza con darte Aceptar señor, soy de esa vida detente Aquí que se conoce el verdadero valiente Guíao de malón ahora privando en gangsta El sello de pa' arriba ya se siente gigante Aceptar señor antes que sea muy tarde Tienes que hacerlo ahora, deja de ser cobarde Tu vida tan ridícula, tan falsa es tu rótula Infame gran película, no encaja tu carátula Sé que la estás viviendo pero todo se acaba Como tu relación con esa chica que te amabas Que la fundamentaste, lujos y vanidades Pero te degradaste, al final todo se sabe Una vida de lujo, de derroche, sin conciencia Esa vida tan falsa, todo no es como lo piensas No te queda la cara de malo en el tigueraje Lo que hace más valiente marcarte de los tatuajes Aunque vivas del front del paquete y del aguaje Un día entenderás por qué mi vida es un mensaje Por qué lo que te traje no fue para divertirte Sino para que entiendas que debes arrepentirte Porque todo pasa y hasta la vida perece Mi fe está en Jesús y su palabra permanece Guíao de malón ahora privando en gangsta Retría su tona y amenaza con darte Aceptar señor, suelta esa vida, detente Aquí que se conoce al verdadero valiente Guíao de malón ahora privando en gangsta Se dio dos pa' arriba y ya se siente gigante Aceptar señor, antes que sea muy tarde Tienes que hacerlo ahora, deja de ser cobarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.